Los sindicatos oficialistas no tuvieron otra opción que aceptar que no hubiera ajuste al salario mínimo de los trabajadores. Al siguiente consenso tripartito, mantener los actuales salarios mínimos aprobados en la aplicación y establecidos en el acta número 2 del 23 de agosto del año 2018. Desde el sector privado se había mencionado la variable empleo como uno de los principales aspectos de la negociación. Pues nosotros esperábamos que iba a haber un pequeño incremento, creo que era de un 2 o un 5%, se estaba jugando con eso. Sin embargo, el mayor empleador en Nicaragua es el Estado, es el gobierno. Y el gobierno es el que menos posibilidad económica tiene de pagar un incremento salarial. Entonces, bendito Dios, pues que no hubo ese incremento. Lo siento yo por todo lo que lo necesitaba. Pero, bendito Dios, porque si se ha dado, hubiera ido más desempleo todavía, más rápido el desempleo. El incrementar el salario es sacar gente. Aquí existen convenios como el que tiene la zona franca, el que no iba a ser tocado en esta negociación. Pero, esto que se dio, te da una muestra de la crisis económica que está afectando al gobierno, donde ya no aceptan. Ellos no lo aceptan, dicen que todo está normal. Pero esa es una muestra. Marcos Medina, Noticias 12.